¡Suscríbete al canal! 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 Hay mucho miedo y caos aquí ¿Qué son esas cosas? Autos de juguete vivientes Tienes razón, son autos de juguete vivientes Y nos están hablando Ya volví ¡Ya está! ¡Espérenme! Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Vente ahí! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? Hola niña bonita ¡Es un de Cardiwell! Hola, mi nombre es Cockat ¡Niña bonita, oh sí! Me llamo Isabel ¿Isabel? ¡Qué nombre tan lindo! Gusto en conocerte, bella Isabel ¡Guau! ¡Isabel! Este de Cardiwell es todo un personaje Sí lo es Pero no debemos dejar que caiga en manos de Van Dyne Yo debería domarlo ¿Vas a domarme? ¡Oh sí! Genial, genial Me encantaría ser tomado por ti, mi preciosa Bueno, manos a la obra ¡Tomadura! ¡Woohoo! Adelante Isabel y yo somos uno mismo ¡Oh sí! Oye señorita Isabel ¿Quieres ir por un café para acelerar esta duradura? ¡Eh sí, sí, eh, eh, sí! Ah, perdón Cockat Estamos ocupadas Conozco una cafetería que no queda lejos de aquí Escucha, tenemos mucho que hacer Cockat ¡Oh sí! ¡Woohoo! Estaría súper feliz si fuera ahí contigo Isabel ¡Oh sí! ¡Woohoo! No lo vamos a no hacer Isabel ¡Feliz, feliz! Creo que sería mejor que pasaras el resto del día entrenando con Cockat Ah, supongo Cockat ¿Quieres pasar tiempo conmigo? ¡Antes! ¿Y cómo voy a tener una cita con Isabel? ¡Oh sí! ¡Ah! 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 ¿Qué es todo esto, Jason? ¿Por qué hay tantos autos de juguete vivientes en tu cochera? ¡Ah! Verán, es que, bueno... ¡Ni te atrevas a inventar excusas! ¡No lo hagas, Jason! ¡Sólo denudo todo, Jason! ¡Ah, ah! ¿Está bien, sí? ¿En serio? ¿Estás seguro? Tranquilo Déjamelo a mí Sí, de acuerdo ¿Han oído la leyenda urbana de que hay autos de juguete vivientes entre nosotros? En realidad son seres de otro mundo llamados mecardimals ¿Qué? ¿Que son seres vivos de otro mundo? ¡Oh! ¿Y por qué no nos dijiste hasta ahora, Jason? Sí, tienes razón Creí que éramos amigos Para mí todos son mis amigos Evan, Brandon, Juliet Y también Evan y los otros mecardimals Pues verán, me preocupaba que otros los descubrieran y los pusieran en algún show Tenía que mantenerlo en secreto incluso para ustedes ¡Oh! ¿Y qué consideraron? ¡Eres muy valiente! ¿En verdad te preocupas por nosotros? ¿Qué es esto? ¡Me está saliendo agua de los ojos! ¡Eres tú! Pero no puedo decir más No quiero que se involucren en esto Espejo negro es muy peligroso No puedo permitir que los lastimen Perdón por mantenerlo en secreto Por favor, entiendan Oye, yo sí te perdono Sí, somos amigos ¡Ah! ¡Sí! Amigos Oye, Jason ¿Entonces Isabel tiene mecardimals también? ¡Ah! ¿Cómo lo sabes? ¿Sí tiene? ¿Qué? ¿Isabel también? Ah, bueno, verán, amigos ¡Jason! Ahora entiendo Por eso ustedes se ven escondidas ¿Ah, qué? ¡Eso no es cierto! No tenía idea Lo malinterpreté ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Es solo que pensé algo que no era! Así es, creíamos Que te había pasado algo Creímos que ya no querías estar con nosotros Que tal vez Isabel era una amiga más importante para ti que nosotros Sí, eso creíamos Claro, ya veo Ahora me siento mal Fui grosera con Isabel porque no sabía la verdad Debería ir a disculparme ¿Sabes dónde está Isabel ahora? No, no lo sé ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy saliendo juntos de la escuela! Así quédate prisa y llévame con ella ¡Ah! 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 No entiendo a las chicas ¡Ah! Sí, yo tampoco las entiendo El corazón de una mujer es como el océano Puede ser calmado Pero también puede ser violento Supongo que tendré que ver qué sucede Tanto silencio da miedo ¿No creen? ¿Qué? ¿Escucharon ese ruido? Parece que viene de ahí Vayamos ¿A dónde van? Tenemos que esperar a Jason aquí Bueno, ya nos encontrará ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué tira! ¡Oh! ¡Ocas, poder de salto! ¡Oh, sí, salto! ¡Aterriza y gira! ¡Oh, oh, oh! ¡Gira a la izquierda! ¡Ríete de mí! ¡Te dije que giraras a la izquierda! ¡Oh, qué tira! Oigan, chicos ¿Esa es Isabel? ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es muy difícil! No, no es difícil Solo tienes que obedecer mis órdenes Cuando te lo digan ¡Oh, oh, oh! Te ves muy linda cuando te moras ¿No sabías, hermosa? No te pido halagos Obedece Ya entendí ¡Oh, esto es muy intenso! ¡No creen! ¡Gira a la derecha! ¡Oh, gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Dete! ¡No! 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 ¡No derrotaremos a Bandai! ¡No! ¡No! ¿En serio crees tener alguna oportunidad contra mí? Por supuesto Tienes agallas ¡Preparar un peca! ¡Preparar un peca! ¡Preparar un peca! ¡Ve a pelear por mí! ¡Gandatos de Cardinal B! ¡Pelear por mí! ¡Yu-haw! ¡Yu-haw! ¡Jamás perderé contra alguien! ¿Te sientes más confiada porque tus amigos están acompañándote? ¡Sí! Oigan chicos, ¿qué están haciendo aquí? Es que te estábamos buscando para disculparnos contigo, Isabel ¿Y, y, y, Isabel, dinos qué es este lugar? ¡Es enorme! ¡Qué robo tan increíble! ¡Qué bonito! Esto no es por diversión, chicos ¡Gandatos! ¡Ataca ahora! ¡No te digas, señor bandano! ¡No mata la cola! ¡Ataque de cola! ¡Isabel, ¿qué es esto? ¡Explíquenos qué es lo que está pasando! Les explicaré después Por ahora, aléjense lo más posible de mí ¡Sí! ¡Nos gustaría correr, pero! ¡Estamos enterrados en la arena! ¡No nos movemos! ¡A nada! Muchachos ¿Y, Isabel? ¿Ahora qué sucede? ¿Acaso vas a proteger a los terrícolas mientras tratas de pelear conmigo? ¿Vas a perder ese mecárrimal contra mí? Y claro, no solo perderás al mecárrimal Aquellos sin poder No pueden ganar nada Vas a comprobar si tengo poder o no Pero no llores cuando pierdas ¡Ataque de espada! ¡Hidro Surtador! ¡Hidro Surtador! ¡Ah! ¡Aquell Surtador! ¡Ah! ¡Hidro Surtador! ¡Ah! Con razón te veías tan confiada, Isabel Sin embargo ¡Kanatos! Enséñales lo que sabes hacer Que conozcan cómo se ve el poder absoluto ¡Sí! ¡Señor Bandai! Habilidad final ¡Soldados de la oscuridad! ¡Soldados de la bomba! ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? ¡Ataca! ¡Habilidad final ahora! ¡No pierdas de la piedra! ¡A tiempo de piedra! ¡Bájate a la derecha! ¡Ahora cambia a la izquierda! ¡Ahora cambia a la izquierda! ¡Estamos nuevos! ¡Cockett, no! Bien, eso es todo Me llevaré a Cockat Ay, por favor ¿A dónde se fueron todos? ¡Ah! ¡Esa luz es! ¿Ah? Volvimos a donde estábamos al principio ¡Los robots desaparecieron! ¿Isabel? ¿Bandai? ¿Y también ustedes? ¿Tuvieron una batalla? No lo creo ¿Ustedes presenciaron una batalla mecardimal? ¿Batalla mecardimal? ¿Esa cosa increíble que acabamos de ver? ¡Isabel! Perdí contra Bandai No tengo idea de qué está pasando Pero perdiste porque querías protegernos, Isabel Perdóname Siempre tuve una idea mala de ti hasta este momento Tranquila, está bien No perdí por su culpa, chicos Fui débil y por eso perdí Explícate, Jason ¿Qué es una batalla mecardimal? Sí, es otro secreto que no nos has dicho Ah, bueno, eso es Ay, ¿qué hago? El equipo duende Les presenta El tutorial de batalla mecard Para pelear, primero tienes que ser amigo del mecardimal Se llama Domadura Sí, sostienes la insignia mecard Ante el mecardimal Y grita, ¡Domadura! ¡Domadura! Cuando tengas el mecardimal Humano, puedes pelear Toma tres cartas mecard Eso se llama preparar ¡Preparar mecard! ¡Arroja el mecardimal! ¡Mecardimal B! Cuando el mecardimal se transforme Peleras con mecards Al usar la última carta Gritas, ¡Habilidad final! ¿Eso qué significa? Que es tu movimiento final ¡Ya veo! ¡Habilidad final! Díganos, ¿ya les quedó claro? ¡Entonces vamos a pelear! No tenía la menor idea De que ustedes pelearan en secreto Tranquilos De ahora en adelante Haremos lo posible Por ayudarnos en sus batallas Si domamos un mecardimal Seremos como Ryan Con Jason e Iso Ven y serán nuestros amigos ¿Cierto? Se ven divertidos Encantado de conocerlos Si Juliet y nosotros se unen Les daré la bienvenida ¿Entonces qué? ¿Ya somos parte de tu equipo? ¡Equipo Juliet, Mándole, que ven y unidos! En el próximo episodio de Meckard Un corazón bombadoso ¡Mecardimal B! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Gracias!